Fue una de las tantas mentiras que tuvimos o padecimos. Trato de reivindicar a mis compañeros que murieron allá porque creo que dimos todo. Con miedo, con inseguridades, pero no se le puede pedir más a chicos que tuvieron 20 días de instrucción que en enero o en febrero estaban veraneando y aprendieron a disparar y a matar en la propia Malvinas. A conocer un arma o a tomar un arma por primera vez en Malvinas. ¿Entonces el cambio? Yo creo que fue un absurdo Malvinas. Creo que fuimos usados políticamente. Creo que sirvió, como decían hace un ratito, para que obtengamos esta democracia. Creo que no hay una autocrítica de los que condujeron el conflicto en Malvinas. Creo que a 10 años es tiempo suficiente para hacer una autocrítica. Y también cuestiono esta sociedad que nos encerró en una bolsa de gato a todos, generales, suboficiales, oficiales y soldados, y nos marginó. Prefirieron tratarnos de loco, prefirieron no hablar del tema, escapar de esta realidad. Y nos fueron marginando. Porque yo no creo ser el ejemplo o el prototipo de Malvinas, porque yo pude superar. Aún hoy sigo haciendo un tratamiento psicológico. Estoy contento en mi carrera, amo lo que hago. Pero no soy el caso excepcional. Hay muchos chicos, no solamente en Capital Federal, y particularmente en el interior del país, donde a 10 años no consiguieron trabajo, donde no consiguieron asistencia médica, donde ni siquiera consiguieron piernas ortopédicas, en algunos casos. Y los centros descombatientes se equivocaron, porque politizaron el tema. Y eran cuatro cosas, nada más. Politizaron el tema y se dejaron usar por los políticos, o por sectores políticos. Más allá de que yo amo, defiendo la democracia, como amo y defiendo a Malvinas. Porque la asistencia médica, asistencia psicológica... ¿La volvías a defender? No volvería a ir. Ajá. Volvería a ir como periodista, creo que hay situaciones, o hay funciones, o hay formas diplomáticas. Perdóname, pero como periodista también podés defenderla. Sí, sí, sí. Tal vez con más aptitud que como soldado. Sí, sí, sí. Es lo que vos estás queriendo decir. Exacto. Pero por tu vibración, por lo que yo vivo estando al lado tuyo, Edgardo Esteban, yo tengo la impresión de que la guerra no ha terminado para vos. Yo creo que hay una gran asignatura pendiente de esta sociedad hacia nosotros. Creo que toda la sociedad tiene que plantearse y cuestionarse qué hizo Malvinas. Porque los que estuvieron allá se equivocaron mucho. Y los que estuvieron acá también se equivocaron mucho. Vamos a seguir. Parlo en un instante. Parlo en un instante. Gracias. 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 Ahora vamos a verlos bailar a Marina y a Hugo Jiménez y Qué van a bailar? Algo muy bueno No? Bueno, es una creación de Roberto Ternal, él es el autor de candome para José, y ahora quiso homenajear a Marina y le escribió una zamba, y no sabía qué título poner y dijo, para que bailes Marina, así que ese es una es un estreno en televisión y un estreno prácticamente para el país, ¿no? Antes de viajar al Canadá Bueno, les agradecemos muchísimo este privilegio, y ya mismo queremos verlos en acción Gracias Andrés, música Muchísimas gracias Si el viento te ve bailando Mi niña, no tengas dudas Detiene su marcha Su eterno vagar Prendado de tu hermosura Detiene su marcha Su eterno vagar Prendado de tu hermosura Bailando de tu hermosura Prendado de tu hermosura Prendado de tu hermosura Prendado de tu hermosura ¡Viva! 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 ¡A ver! ¡A ver! Bailes Marina, solo yo quiero ser el autor de esa poesía que mágicamente dibujan tus pies sobre la danza argentina. Por eso esta zamba siempre cantaré para que bailes Marina. ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Qué lindo el beso en el pañuelo, el beso en la mano de ella, precioso, lindísimo! ¿Y cómo seguimos, General Menéndez? Él estaba comentando recién que en la nota cuando hablabas, Esteban, habías dicho que a las 8 de la mañana había... La unidad de Esteban queda con un solo bus y el jefe de su unidad, que como él lo dijo fue un gran jefe y hoy creo que es un excelente general también... Él pide autorización, yo estaba en el puesto de comando escuchando justamente el diálogo, diciendo que le quedaba un obús, que le quedaban 14 proyectiles y pide autorización para quedarse con unos voluntarios a disparar esos proyectiles. Eso es lo que hace. Y cuando termina de tirar la munición que le queda, por eso usted me habrá escuchado después en la otra proyección, cuando yo digo de artillería me quedaban 10 o 12 piezas, que eran las que tenía balsa, no las de Quevedo, que estaban mucho más adelante y habían sido destruidas a medida que avanzaba el combate. Entonces, ya no le queda nada. Y se tiene que replegar, prácticamente es una infantería, porque es una artillería sin obuses y sin municiones. Bueno, a partir de ahí, por supuesto, también se tiene que replegar a Tamble, donde estaba el batallón de infantería de Marina V. El combate continúa, vale decir, la unidad de él concluye su combate a las 8. Eso no tiene nada. Queda como infantería nada más. Entonces, poco a poco se van replegando sobre el pueblo y eso es lo que me va conformando a mí el cuadro de que es muy poco lo que queda por jugar. Por eso yo hago una comunicación con el general Galtieri, que me cuesta bastante hacerlo porque incluso mi radio por el fuego de artillería inglés, se me cortó la energía eléctrica, me quedé sin radio, tuve que ir a otro lado. Entonces, finalmente logré hablar con el general Galtieri ya más o menos a las 10, 10 y pico de la mañana. Bueno, la propuesta que yo quería hacer en ese momento, antes de llegar a la derrota total de nuestras fuerzas, era que se aceptara algo político, como era la 502, que estaba todavía pendiente. Una resolución que tomó las Naciones Unidas, hoy cortamos, es una charla muy compleja, hoy cortamos cuando prácticamente el 2 de abril se inicia la operación, después de toda la crisis de Georgias, una operación que no estaba prevista realizar en ese momento, que no contemplaba en su planeamiento todavía la parte defensiva, por eso nuestra guerra se improvisó. Y en esa circunstancia se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y pese a una opinión muy optimista que tenía el canciller Costa Méndez y que explicó en una reunión de gabinete el día 2 de abril a la mañana, en la cual estuve presente yo, todos los ministros, etc. Ahí me enteré de la conversación con Galtieri, y eso va por la pregunta que había dejado en el aire García Belsunce, yo de eso no sabía nada. Me enteré ahí que había hablado Galtieri con Regan esa noche, pero ya no era el momento de dar el paso atrás. Y por lo menos así me pareció a mí, si es un error. Se dijo esto, pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sacó la resolución 502, que después de mucho tiempo, en un escrito que salió en el diario La Nación, el doctor Costa Méndez dijo que no era tan mala, porque daba lugar a negociar. Decía, alto el fuego, que se retiren las fuerzas y que se pongan a negociar de inmediato. Pero yo creo que, en fin, es muy difícil opinar cuando usted no maneja todos los elementos de juicio, y cuando no está en el cuero o en el cerebro de los que toman ese tipo de decisiones. Lo cierto es que se pensó que era preferible conversar en una suerte de posición de fuerza, porque los que estábamos en Malvinas en ese momento éramos nosotros, pienso yo. Y la Junta Militar dijo, vamos a defender Malvinas. Entonces, de una idea inicial, 500 hombres, el resto que ocupó Malvinas se va, como así se cumplió inicialmente. Y después conversamos, dijimos, vamos a defender. Vamos a defender sin planes previos, sin preparación previa, etc. Usted sabe que los argentinos somos muy amigos de la improvisación, pero en ciertos casos no es lo más conveniente. Entonces, de a poco, esa guarnición empezó a crecer en pasos sucesivos. Un día llegó el almirante Lombardo, que había sido nombrado comandante del Teatro de Operaciones. Me dice, Menéndez, yo tengo que presentar planes y lo voy a proponer a usted como comandante de la Malvinas, como comandante de la guarnición. Por ese entonces, a lo mejor teníamos todavía 3.000 o 4.000 hombres, después pasamos a 10.000 con la llegada de la Brigada 10, después pasamos a 13.000 con la llegada de la Brigada 3, ya muy sobre la hora, y todo con gran apresuramiento, teniendo que enfrentar ya el bloqueo inglés, que obligó a reprogramar una serie de acciones. Por ejemplo, yo tuve que dar nuevas prioridades, pero los barcos no iban a pasar, y se iban a pasar las cosas en avión. Y todo se fue complicando muchísimo. Y llegamos a la guerra. Yo quisiera decir que usted, varias oportunidades, recién lo dijo muy claramente, quien no está en el cuero o en la mente de quienes toman estas determinaciones, no podemos abrir juicio o saber qué estaba pasando. Yo le quiero decir que a lo mejor nosotros, tampoco estábamos en el cuero o en la mente de este hombre. Sí, sí. Quiero que para cerrar el bloque nos cuentes, ¿qué te pasó? Bueno, yo te explico. Fui uno de esos tantos soldados convocados, yo estaba de baja hace un mes. Y estaba en el monte London, donde fue una de las grandes batallas que tuvieron los ingleses, porque nosotros nos resistimos a que se ha tomado el monte. Yo me tuve que bajar de la posición, hacer un cambio, y ahí los ingleses, como no lo dejábamos avanzar, se comunicaron por radio, y empezaron a hacer el uso de los morteros terrestres. Cayó dos metros y medio de donde estaba yo, sobre un sargento primero de artillería, y a mí me agarró la cabeza. Eso me produjo la empilejía. Mis compañeros me bajaron y me llevaron para el hospital Socorro, y en el último avión que salió de Malvinas hacia Comoros Rivadavia viajé yo. En este momento querías, después de 10 años, mandar un saludo a la gente del sur. Claro, porque fueron la gente que más se brindaron para nosotros. Allá en Comoros Rivadavia me han operado, y quedé con una gran amistad con toda la gente de allá, y por eso le quiero mandar el saludo, decirle que yo me recuerdo siempre de ellos, aunque no puedo estar presente junto a ellos. Y más a los 10 años de haber sido operado allá en Comoros. ¿Vamos a una pausa? Claro, vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Sí, yo lo que quería destacar con respecto a la compañía B, que era la compañía a la cual pertenecía al tier y de ese regimiento, que con sus refuerzos alcanzaba escasamente a 270 hombres. Eso estaba dentro del plan de combate. Y recibió el ataque de un batallón de paracaidistas ingleses, que son tropas escogidas con apoyo de artillería, artillería naval, etcétera. Y combatió también, que ofreció tanta resistencia, que los ingleses perdieron muchos hombres, muertos y heridos de ese batallón de paracaidistas, y solamente lograron vencer la resistencia muy al cabo de la noche y en combate a la bayoneta, combate cuerpo a cuerpo. De tal manera que los ingleses después han dicho que ahí no era una compañía, era un batallón de tropas escogidas reforzadas por la infantería de Marina Argentina. Claro, si no, no se explica que un batallón, nada menos que de ingleses, de tropas especiales, le hubiera tomado tanto tiempo para poder conquistar ese monte. Yo creo que eso valoriza muchísimo el combate de esa compañía. Ah, tenemos una comunicación telefónica. Señora de Giacchino, ¿me está escuchando? Sí, escuchamos. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Su marido fue el primer argentino muerto en Malvinas. Sí, así es. Han pasado diez años, señora. ¿Y cuál es su reflexión en estos momentos sobre todo lo que nos ocurrió? No. Perdón, sería muy largo, ¿no? Y en una conversación telefónica no podría expresar todo lo que uno piensa que ha ocurrido. En estos momentos lo único que siento es que no está, que han pasado diez años, no ha visto que ser a sus hijos. Esa es mi reflexión. Y después que he entregado a mi marido a la patria, ¿no? Otra cosa no puedo decir. Eh, ¿cómo es su vida actual, señora? Mi vida actual, eh, vivo con dos hijas, una de diecinueve y otra de dieciocho. Este, las dos trabajan, dejaron los estudios. Y nada más. Y soy ama de casa. Esa es mi vida actual. Señora, y con respecto a Malvinas, al episodio de Malvinas, al hecho de Malvinas, al drama de Malvinas, a la guerra de Malvinas, ¿cuál es su sentimiento, su reflexión? Y, según, como hablar, verlo como mujer, no puedo hablar como, eh, militar, ¿no? Yo lo, creo que fue en un mal momento. Creo yo, que me perdone si, todos los que, todos los que saben, si estoy equivocada. Pero creo que se hizo en un mal momento. No estábamos preparados para eso. Así lo veo yo. Bueno, muchas gracias, señora, por esta comunicación. Le agradecemos profundamente. Y... Y le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos, Andrés, y saludos a Graciela. Gracias, gracias. Adiós. Curiosamente, Andrés, coincide lo que dice la señora Egeaquino con lo que dice el general Menéndez, ¿no? Fue una guerra a destiempo, en un mal momento, no había preparación, estaba improvisado. Este... Creo que habría que separar un poquito, Graciela. Hay... El tema es muy complejo. Lo fundamental es que, efectivamente, quienes toman la resolución lo hacen sobre la base de un plan que no preveía la guerra. Preveía la ocupación, una ocupación incruenta para el enemigo, sobre todo, lo cual la hicieron un poco más aceptable por la comunidad internacional. Y luego, tratativas de tipo político, diplomático, muy intensas. Ustedes conocían... Y eso cambia después sobre la marcha. Por eso, conocían en Malvinas cuando viene la armada inglesa, cuando se lanza la armada, digo yo, la armada del ejército, en fin, de los que venían... No soy técnica en guerras. ¿Conocían ustedes el estado de... El estado de lo que venía? El nivel. ¿El nivel? No se tenía un dato exacto. Ahí tendríamos que hablar de los niveles de conducción. Evidentemente, el nivel mío era un nivel táctico. No es cierto. O sea, ni cerca de los grandes niveles de decisión o de conducción de la guerra. Pero nos faltó un tipo de inteligencia que nos dijera con una cierta exactitud cuál era la real potencia del enemigo. De eso tuvimos una vivencia mucho más clara, evidentemente, cuando chocamos con él. Por ejemplo, los buques que tomó la armada inglesa para completar su fuerza de tareas, ya se sabía, pero no aquellos, llamémosle, de civiles o privados, de flotas privadas. Y eso se prepararon. Porque yo, sin desvalorar a mis compañeros, a la gente que murió allá, a nosotros nos decía que estábamos en la Moscú ante el ataque de Hitler o de Napoleón y que estábamos con una fuerza tremenda y que de ahí no nos iban a sacar. Eso nos dijeron el 7 de junio. Sí. Y cuando uno habla, hay excepciones y tenemos la costumbre los argentinos de generalizar. Tuvo casos buenos, como el general Quevedo, pero también hubo grandes actos de cobardía por parte de los oficiales y suboficiales. Sí. Había un sargento, primero me dijo, gringo, esta noche te voy a pegar un tiro en la cabeza porque no le quise llevar un vaso de agua porque estaba cumpliendo la orden superior. Había un...